Hola, aquí le traemos una gran partida de Magnus Carlsen destrozando a Aronian en el Indoorse AVI Rapid Challenge. Disfrute la partida. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien. Aquí estamos desde el Estudio Chistur transmitiendo el ajedrez. Ajedrez actual. Estamos en la segunda ronda del Indoorse AVI Chess Challenge del circuito de Magnus Carlsen. Y aquí vemos con blancas a Magnus Carlsen enfrentando a Levon Aronian. Y antes de comenzar la partida, no olvides suscribirse, apretar la campanita. Usted sabe que eso nos alienta, nos motiva, nos estimula a traerle más ajedrez. Invito a su amigo a suscribirse y si puede ser un patrón de Chistur, con patrón, bueno, bienvenido. Vamos a esta partida que es muy interesante, como Carlsen trabaja un error de Aronian. Y todo parte con E4, E5, caballo F3, vamos a entrar en una Petrov. F4, caballo por peón, D6, caballo F3, caballo por peón, caballo C3. Este es el famoso ataque en Insowich, que está... Algunos maestros han empezado a desempolvarlo, a sacarlo a la luz de nuevo. Caballo por caballo. Es la mejor idea para el negro en realidad. Y aquí el plan del blanco es fácil, ¿no? La idea es tomar con el peón en D, y obviamente el señor juega normal, jugar el alfil a E3, la dama a D2, y enrocarse largo. Así que tiene tres jugadas gratis. Peón por caballo, alfil E7, alfil E3, enroque corto, dama D2, caballo D7, enroque largo. Y aquí Aroño juega C6, con la idea de dar una salida a la mitad por algún lugar, ¿cierto? En esa diagonal, eventualmente apoyar el peón a D5. Y si bien últimamente C6 ha sido desplazada por una jugada que es interesante, que es, después de enroque largo, jugar caballo F6. Y aquí podría venir, por ejemplo, H4. Todas estas movidas han derivado de las partidas que juega el F0, con Stockfish. Alfil E6, Ray B1, protegiendo el peoncito de A2. C5, caballo G5, y la posición está equilibrada. Así que esta es una buena forma de plantearse con la Petrov con negra ante las blancas. Pero bueno, el tema es que, después de enroque largo, Aroño prefiere jugar C6, con la idea que estamos viendo acá. Y aquí calcen H4. Parecía ser que hay que estrellar rápidamente los peones contra el enroque negro. Y la posición aquí está equilibrada, leve ventaja a la apertura de las blancas, pero más nada. D5, ocupando casillas centrales importantes del negro. Alfil D3, mirando el alfil a H7. Torre 8, con la idea de jugar al alfil F8, el caballo F6, despejar la columna E para la torre. Pero parecía que después del alfil D3, era más adecuado jugar caballo C5. Pero parecía que después del alfil D3, era más adecuado jugar caballo C5, pegando el alfil de casillas blancas. Rey B1, H6, C4. Caballo por alfil, dama por caballo. Y la partida está muy equilibrada y las negras están recontra tranquilas, así que nada de temer. Pero bueno, después del alfil D3, Aroñan prefirió jugar torre 8. Y aquí calcen la pica concepto, torre D1. Porque esta torre apoya el peoncito DH y la torre DDS viene en la columna que es abierta. Caballo F6. Movía un poquito dudosa. Parecía que era más adecuado después de torre D1, jugar caballo C5, pegarle al alfil D3. Y si alfil por caballo, alfil por alfil. Las negras tienen la pareja alfiles. Torre por torre, dama por torre, torre E1, dama D8, C4, H6. Para evitar cualquier cosa chistosa del caballo ahí en G5. Peón por peón, peón por peón, C3. Alfil E6. Y aquí las blancas tienen ventaja mínima, pero una ventaja mínima de apertura. Así que la partida está equilibrada con chances pareja para ambos bandos. Así que después de torre D1, Aroñan juega caballo F6. Y aquí calcen juega caballo G5. Novedad teórica. Una interesante novedad teórica en realidad. Aquí el caballo en G5 está pegando en H7. Y abre espacio para mover los peones. Después de caballo F6, doy idea que se habían jugado alfil D4. Que lo jugó Nakamura contra Kramnik en Moscú en el 2010. Y siguió C5, alfil por caballo, alfil por alfil, dama F4. Apoyar el lanzamiento del peón de G2 a G4. Alfil E6, caballo G5, G6. Alfil B5, torre F8, caballo por alfil, peón por caballo, torre por alfil por. Y las negras aprovechan de que la torre está pegando a la dama para tomar el peoncito de C3. Y esto quedan bien fuertes. La partida fue estable entre 33 movidas. Entre Nakamura y Kramnik. Y otra idea que se jugaba después de caballo F6. Y que parecía más adecuada. Incluso era la opción del módulo. Era jugar alfil G5. Hice alfil E6, caballo D4, alfil D7, F3. Con la idea de tirar el peón a G4. Cierto, mover los peones del flanco rey. Y la partida está con igualdad. La blanca con la ventaja mínima de apertura, pero más nada. Así que esas son dos opciones. Que es el alfil D4 de Nakamura. Y el alfil G5 que le da el módulo. Dos ideas interesantes. Pero Carlsen, después de caballo F6, juega caballo G5 novedad. Con esta idea de pegar la H7. Y empezar a dejar espacio para que avanza sus peones del flanco rey. Y acá Aroñan contesta con C5. Qué interesante movida. Amenaza C4. Y la idea de que el alfil de C8 llega a C6 vía D7. Interesante. C4. Obviamente Carlsen no quiere que le anticipen los peones o le peguen a sus piezas. H6. La idea de Aroñan es jugar B5 ahora. Sacrifica un peón, pero con la idea de que el peón de C5 avanza C4. Y poder sacar el alfil blanco que hacía blanca del tablero. Peón por peón toma Carlsen. Y aquí Aroñan juega C4 que es media dudosiña. Parece que lo pillaron volando bajo. Y está mirando que puede hacer peón por caballo. Y aquí Aroñan se complica solo. Si después de peón por peón o de C por D5 juegan peón por caballo. Peón por peón. Caballo por peón. Alfil H7. Jaque. Rey F8. Alfil E4. Y las blancas tienen fuerte ataque, ¿no? Fíjese que está amenazando mate. Por tanto, el negro tiene que ir a rey G8 nuevamente. Y se cae el caballito, pues. Y las blancas quedan con mucha iniciativa. Y ataque. Pero bueno, la otra opción después de peón por peón. Era jugar dama por peón. Que parece era más apropiado. Y si C4, dama por peón, torre HG1, dama C6, caballo por peón, rey por caballo, alfil G6, jaque, mirando a la torre. Rey G8, alfil por peón. Buenísima. Alfil F8, sangre fría de Aroñan. Alfil por torre, caballo por alfil, dama F4. Y resulta que las negras tienen defensa de cuaca, pues. A pesar de todo lo que amenazan las blancas, las negras tienen defensa. Aquí podrían jugarlo más bien alfil D7, ¿no? Y la torre ya entra en juego a defender las piezas en la primera línea de las negras. Pero bueno, el tema que a peón por peón, Aroñan juega C4, que es dudosiña. Y aquí Carlsen juega alfil por peón. Buena movida. Y las blancas quedan con algo de ventaja. Se está amenazando caballo por peón ahora. Seguido de D6. Así que le toma el rey después de caballo por peón. Y aquí Aroñan se manda la jugada del día, ¿no? El condoro del día. Peón por caballo. Mala movida. Esta es la movida que cuesta la partida, pues. Este es el error decisivo. Porque de ahora la posición se pone cuesta arriba para las negras. Una opción después de alfil C4 era jugar, por ejemplo, dama C7. Atacando al alfil. Dama D3. Alfil D6. Y la blanca, tranquilo con sus dos peones más, ¿eh? Otra opción después de alfil por C4 era jugar alfil D6. Pero aquí podía venir alfil D3. Alfil D7. Rey B1. Dama C7. F3. Se van a venir los peones del flanco rey. Alfil G3. Torre 2. Y las blancas con iniciativa y presión sobre el flanco rey. Y con peones de ventaja. Y además que la blanca de ayer es el campeón del mundo. El tema es que después de alfil por C4. Aroña juega peón por caballo y esa es mala. Y aquí Carlsen simplemente juega peón por peón. Abre la columna H para la torre. Y eso siempre es bueno. Y aquí las negras ya quedan inferiores, ¿no? Caballo E4. Aquí las negras ahorcan solas. Se ponen para la foto solita en realidad. En esta posición inferior. Después de peón por peón. Había que jugar alfil F5. Peón por caballo. Alfil por peón. Y resistir, ¿no? Está viniendo G4 de las blancas. Con la idea de alfil por peón. Dama de 3. Para limpiar la diagonal. Y si G6, torre EG1. Y ya no sirve el alfil acá. Por dama por alfil. Y el peón que he clavado. Así que las negras están en problemitas. Pero bueno, el tema es que después de peón por peón. Aroña juega caballo E4. Que es mala. Y aquí Carlsen juega una movida sencilla. Si quiere hago una pausa. Y encuentro la movida que dejó. Pero descolocado a Aroña. Lo dejó marcando ocupado. Haga una pausa. Corriendo el reloj. ¿Sabe lo que jugó Carlsen? Le jugó dama de 1. Fíjense que maldadoso. La dama va a H5 dando mate en H8. Todo un tema de aprovechar bien las casillas. Simple, ¿no? Vía H5 las blancas entran dando mate. Alfil por peón. ¿Ustedes creen que Carlsen se preocupó del alfil? Nada que ver. Dama H5 al tiro. El ataque es más importante. Alfil por alfil. Torre por alfil. Fíjense las piezas blancas. Cómo van quedando listas para dejar groggy a las negras. F5. F5. Debe ser terrible. De debilucha. Pero bueno. Y aquí Carlsen juega D6. Buena movida. Habla diagonal del alfil. Porque los alfiles son buenos en la diagonal abierta. Obviamente. Apuntando al rey. Jaque. Y este destapar el alfil blanco de casilla blanca en esta diagonal. Remata a las negras. Carlsen empieza a pegarle en el suelo. A patina en el suelo a Aronjan. Al pobre Aronjan. Imagínense. Alfil E6. Dama H7. Y aquí Aronjan abandonó. Dijo. No, no, no. Me están pegando mucho. Estampa la foto a las negras. Si el rey F7. Fíjense. Dama por peón. El alfil está clavado. No puede comer. ¿Cierto? O sea. Está ahí. Dame F6. Dama por caballo. Tengo pieza. Torre A de 8. Torre F3. Uy. Y aquí ya se. Ya. Esto ya es tortura, ¿no? Alfil por alfil. Dama por alfil. Torre E6. Dama C7. Y aquí ya esto es maldad, ¿no? Las negras que me atrapan en red de mate. Rey G6. Torre por dama. Torre por torre. El resto es pan comido para Carlsen. Por si acaso viene dama por torre, ¿no? Una partida que Carlsen explotó al máximo el error de Aronjan. Y se ve simple la partida. ¿Se fijan? No se ven tantas cosas difíciles. Bueno. De fuera. Pero bueno. Ese es Carlsen, ¿no? El campeón del mundo. Así que gran partida de Magnus. Espero que les haya gustado la partida. Dejen sus likes, sus comentarios. Y si puede apoyarnos como un patrón de Chess Tour. Bienvenido. Y no estamos viendo en alguna otra miniatura inmortal. Que estén bien. Chau, chau. Chau, chau. Amén. Amén. Amén.